¡Vamos! 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 Para adelante vos, tomá el segundo de mes y que se mueve... Dale, dale, dale... ¡Vuelvo a sacar esa misma marca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a la cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos! No hay como moverme, cerraron el marito, viene el marito, no hay como moverme, cerraron el marito. 1, 2, 3, 1, 2, 3, salgo, respiro, me muevo. ¡Vamos! ¡Dale, mike! Dale? ¡Eso! ¡Tres manos! ¡Dale, dale! ¡Suscríbete! Alex, ¿estamos bien? Tres manos, dos manos, uno y uno. Tres, sí. La primera no, la segunda no, la tercera no, la tercera no. Entonces, tres manos, dale. No te quedes caliente con las manos, porque te quedas con las manos. Dale, dale. Un minuto y medio para demostrarlo, dale. Vamos, Alex. ¿Vos? Largo, 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 largo. Tres manos, son tres. Son tres. Tírate, tírate. Sigo, dale, sigo. Tres manos, Alex. Tres manos, tres manos. Tres manos, tres manos. Sigo, dale, sigo. No te quedas pedo, Alex. No te quedas pedo, Alex. Tres manos, tres manos, está cansado. Tres manos, siete manos, ya, ya. Tres manos, dale, dale. Ahí va a Representative. Puesto, Alex. Punto, Puesto. Puesto, Alex, punto, punto, punto. Punto. Dale, que se termina, dale, punto. Puesto, pa 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 pa. ¡Vale, sigo! Espelo, dale, sigo, va… ¡Vale! ¡DE! ¡DE! 3 manos de Alex Ya, ya, ya Ya, ya Encontrá la distancia de la restilla de abajo Dejé más adelante, ahí va Después lo dale, dale Alex, ataca a mí y pongo saca Dale, dale, dale 1, 2, 3 No se alarga, Alex 1, 2, 3 Largo, largo, ya Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Último 10, Alex Vamos a borrar, dale Último 10 Último 10 A puntar, a puntar Dale, limpo ¡Bien! A puntar, 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 a puntar